Todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo en su mano está, tu mundo en su mano está, el Creador del Universo venció toda la ansiedad, tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien. En este momento quiero que inclines tu rostro y le digas, papá, háblame por favor, háblame, te pido que me des sensibilidad para escucharte, papá, dame la fuerza, papá, por nuestro Espíritu Santo, para que yo pueda ser impactado por tu palabra, porque tú puedas preparar todo mi ser para que pueda estar completamente abierto a ti, y que tú puedas hacer que esa palabra rápidamente haga fruto en mí. Padre, pedimos por tu voluntad en nuestros hijos, corta de raíz todo lo que no es tu voluntad en nuestros hijos, decisiones trascendentales de nuestros hijos, Padre, quita todo lo que no es tuyo, ten misericordia y sabemos que la tienes, pero lo expresamos así, protege a nuestros hijos, ahí en su soledad, en su secreto, para ti no hay nada imposible, yo confío en un Dios poderoso, que trae la voluntad, específicamente por todos los hijos de mis hermanos, como por mis hijos, en el nombre de Jesús, llamo a obediencia a ti, de mi hijo Samuel, mi hija Viquita y mi hija Ashley, que hagan exactamente todo lo que tú has planeado para ellos, en el nombre de Jesús, igual para todos los hijos de mis hermanos, amén. Mis hermanos, es una bendición para mí tratar el tema siguiente, el tema se llama, wow, atendamos las indicaciones, atendamos las indicaciones, hombre. ¿Cuántas indicaciones nos han enfrentado a nosotros y no las hemos cumplido? De entrada, cuando tú sales de tu garage o sales de tu parqueo y comienzas a ver indicaciones de señales en todas partes, un alto, tú sabes que si no tienes esa indicación y te pasa ese alto, puede hacer que te mates, puede hacer que mates a alguien, vas a arruinar tu carro, te vas a meter en deudas, van a pasar diferentes situaciones, va a traer, va a traer cierta responsabilidad, va a traer un fruto de la decisión de no haber atendido la indicación, esa es apenas una. Más adelante hay más indicaciones, no puedes irte en el, si no hay división en la calle, no puedes irte sentido contrario, está todo marcado, por eso nos hicieron un examen cuando fuimos a sacar la licencia, aquí en Illinois, para ver cuáles son las reglas de este estado, pero muchas veces no tenemos las indicaciones, esas son indicaciones en esa área, hay indicaciones también en las consejerías que nosotros recibimos o damos, nos dicen para que tú salgas de esta situación, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, suena bonito, algunos lo reciben con mucho agrado, pero cuando se van a sus casas, no, tiene las indicaciones, después se están quejando que por qué están en problemas, después yo me estoy quejando porque estoy en problemas, ¿por qué? porque no atendí las indicaciones, indicaciones de consejería, indicaciones en todas partes, de ser puntual, de llegar temprano a tu trabajo, si tú llegas tarde, no te van a tolerar todo el tiempo que llegues tarde, ¿por qué? porque hay indicaciones a cumplir, indicaciones de nuestros jefes, de nuestras autoridades, pero principalmente indicaciones de nuestro Dios Padre, que desde el principio de la creación las ha dado, comenzó con Adán, le dijo Adán, aquí está todo, tómalo, administralo para mí, hazle sacar fruto a todo lo que estoy dando, te doy la responsabilidad a ti, ¿atendió la indicación Adán? Adán, no, se fue por ahí no sé dónde, porque la Biblia no está, y la serpiente hablando con su esposa, ¿dónde estaba Adán? no atendió indicaciones de responsabilidades, la vida en el Edén era más fácil que hoy, pero no atendió, no sé para dónde agarró, no sabemos, luego continuaron las generaciones, siguió sucediendo lo mismo, no se atendió las indicaciones, hubo uno por ahí que atendió las indicaciones, fue en nos, y dice que ahí fue donde se comenzó a adorar a Dios, porque él atendió la indicación, antes Abel atendió la indicación, por atender las indicaciones, él pegó exactamente con la ofrenda correcta que le iba a llevar a nuestro Dios, Caín, por no atender indicaciones, por no estar oyendo cuando Dios estaba hablando, él se equivocó de ofrenda, terminó siendo celoso, envidioso, y matando a su hermano, así en la vida está llena de indicaciones, lo que sembramos, eso cosechamos tarde o temprano, por eso el Señor hoy te llama en este último servicio, atendamos las indicaciones, hay que ver el origen, de dónde vienen las indicaciones para que puedas atenderlas, porque el enemigo que es tan bueno para imitar, va a querer tergiversar las indicaciones, cruzar las indicaciones, enviar otras indicaciones, pero nosotros cuando hablamos de atender indicaciones nos referimos a las indicaciones correctas, las buenas indicaciones, sobre todo lo que está basado directamente de vivir una vida natural, si tú vives una vida antinatural, vas a tener repercusiones, es así, hay principios en la vida humana que el Señor creó, nosotros vivimos continuamente la ley de la entropía, cuál es la ley de la entropía, que estamos desgastándonos poco a poco, alguien dijo por ahí, yo estoy cumpliendo un año más hoy, y otra persona le respondió, no, está cumpliendo un año menos, yo digo que es pesimista, pero suena pesimista eso, pero cuando tú analizas eso, es verdad, ¿por qué? porque tenemos una vida corta aquí en la tierra, y hay que atender las indicaciones, porque depende cómo nosotros atendamos las indicaciones aquí, en esta vida, en este desierto de la vida, así va a ser la cosecha eterna, y la cosecha a corto plazo, y a mediano plazo, yo quiero que anotes el punto uno, si estás en la libreta ahí, comencemos por esto, las buenas indicaciones están disponibles por todas partes, Dios papá comenzó a dar las indicaciones directamente a un hombre, luego comenzó a darlo a través de la creación, dicen salmos, para mostrar de que el único que debe ser adorado, es el amo del universo, el creador de todo, lo dejó, lo dejó, variable, dejó variable todo, ¿para qué? ¿para qué dejó variable? el Señor, Dios Todopoderoso, dejó todo conectado de una manera, donde, donde nosotros somos los que vamos, tomando las decisiones, nos regaló el albedrío, entonces hermanos, lo que va sucediendo es, que Dios a través de su creación, en el interior de nosotros, como Él se comunica con nosotros, antes lo hacía directamente con el hombre, ahora lo hace a través del Espíritu Santo, al Espíritu de nosotros, y ese punto quiero que toquemos rápidamente, Dios nos habló a través de los profetas, nos habló a través de los sacerdotes, en los tiempos de Moisés, nos habló a través de los ángeles, cuando venía a dar los mensajes directamente a nosotros, nos habló, nos habla el Señor a través de la conciencia, que eso está en el Espíritu, si el Espíritu está raquítico, tú no puedes escuchar la conciencia que te dice, no hagas eso, piensa bien lo que vas a hacer, eso te va a dar solamente un placer momentáneo, no lo hagas, te va a traer consecuencias, Dios nos habla de todas las maneras, y la manera más cercana, por la cual nos está hablando hoy en día, es a través de la palabra conectada a la conciencia, la conciencia es exactamente la voz de Dios, que llega a nosotros, y la voz de Dios está inmersa en la palabra, los escritos de la ley en esos tiempos, cuando no había Biblia, habían pergaminos, yo quiero que leas conmigo, sobre lo que te acabo de decir en Lucas 16, 16, mira lo que dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, puedes imaginarte de Adán hasta Juan el Bautista, la ley de Moisés, Génesis, éxodo Levítico, número de Deuteronomio, sobre todo refiriéndose a cuando se dio la ley en el Éxodo 20, y está escrito, y también está escrito en Deuteronomio 5, los 10 mandamientos, como Jesucristo vino y resumió, que todo estaba en amarle a Dios, y amarnos entre nosotros, son indicaciones, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas, fueron sus guías, dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas, fueron sus guías, está describiendo todo el Antiguo Testamento aquí, pero ahora dice, se predica la buena noticia del reino de Dios, y todos están ansiosos por entrar, una cosa es estar ansioso, otra cosa es entrar, algunos están ansiosos por entrar, pero no quieren abandonar su antigua vida, les es difícil entrar, ¿por qué? porque quieren entrar aquí sin problema, pero aquí no entran, sí, eso es lo que está pasando, pero el Señor nos llama hoy, atendamos nosotros las indicaciones, dando ejemplo a nuestros hijos, esa es una manera, para que a nuestros hijos les sea más fácil, imitar las buenas decisiones de nosotros, dando ejemplo a nuestro prójimo, a nuestro vecino, anota el punto dos, no agreguemos opiniones a las buenas indicaciones, solo obedezcámoslas, Isaías 5.20, mire lo que dice mi hermano, esto es tan impresionante, ¿por qué? porque nosotros en las profesiones, a veces nosotros nos cerramos y nos enamoramos de filosofía de esta tierra, filosofía de hombres, como dice la palabra, que nosotros no tenemos que dejarnos enredar por pensamientos de hombres, porque hoy habla la palabra de que muchos están siguiendo pensamientos de hombres antes que pensamientos fundamentados en la palabra, Isaías 5.20 dice, qué aflicción, wow, mire qué frase, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno, hermano, analicemos, eso pasa hoy en día, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, qué aflicción para ellos, dice, eso es lo que describen las enseñanzas que recibimos en las universidades, sigue predominando influencias de hombres ateos del siglo XX, del siglo XX que está rigiendo los pensamientos de los que nos adoctrinan en las universidades, aún hasta pastores se basan en opiniones más de hombres que en la palabra de Dios cuando predican, algunos ni siquiera mencionan la Biblia, ni siquiera leen un versículo, sino que hablan sobre pensamientos de humanismo antes que en la palabra, Dios nos llama hoy que reaccionemos y que atendamos las indicaciones que volvamos a la senda antigua como dice su palabra, aferrarnos en la palabra, enraizarnos en la palabra nuevamente, estamos a punto de terminar la lectura bíblica del año y estamos por terminar, yo sé que tú me estás escuchando, sígueme escuchando por favor porque tuvimos un problema con la cámara pero yo sé que llega el audio así que te pediré que no te vayas, que sigas escuchando la prédica y no te desenfoques por favor. Cuando nosotros hablamos de que hay muchas influencias es que las filosofías que están rigiendo actualmente las decisiones de nuestros gobernantes están afectando la manera de cómo ellos están queriendo guiar los países las culturas la comunidad se está rigiendo la policía las escuelas las universidades los colleges toda la sociedad en acción en interacción basada en principios que tanto mal fruto estamos viendo que está dando mucho egoísmo afuera la Biblia lo profetizó lo dijo claramente a Jonás se le dio una indicación ve a predicar a Nínive ve a decirle al pueblo que se arrepienta porque si no va a ser destruido Jonás aplicó como dijimos el punto 2 opiniones sobre esa indicación que Dios le dio y sabe que hizo lo contrario en vez de agarrar para Nínive para predicarle ¿saben para dónde agarró? para España se fue se fue se subió a un barco y se fue para España pensó que se podía esconder de Dios se fue se entró al barco pagó su boleto y se fue a dormir al basement del barco estaba dormido lo que de repente una tormenta comenzó casi a destruir el barco el director el perdón el capitán del barco vino y fue y lo despertó y le dijo ¿y qué estás haciendo dormido? ¿no ves que tenemos una tormenta? ¿y acaso tú eres el culpable? pídele a tu Dios para que pueda salvarnos y Jodás le dice no la verdad que yo soy un hebreo yo le temo a Dios dice todavía a él temo a Dios y yo soy el culpable porque he desobedecido a un mandato de Dios que tenía que ir a Nínive y me vine aquí en el barco para otro lado entonces pero hay una manera que pueden solucionar el problema tírenme al mar y todo se va a solucionar vino el capitán llamó a la seguridad lo tiraron al mar inmediatamente se fue la tormenta el barco quedó a salvo Dios envió un pez gigante la Biblia nunca dijo que fue una ballena dice un gran pez dice y se tragó a Jonás me llama la atención esta parte de la Biblia que Jonás dice que dejó pasar un día dejó pasar dos días imagínese como sufriendo en el vientre de él en el estómago de él de ese gran pez y hasta hasta que se cansó se puso a orar pidiendo ayuda lee conmigo bueno mejor mejor no lo lea simplemente escúchame en la parte de Jonás 2.7 dijo cuando sentí que mi vida se escapaba ya dentro de la panza del pez cuando sentí que ya no aguantaba como uno de nosotros nos pasa a veces hasta que ya no aguantamos vamos al Señor porque no atendimos las indicaciones al principio y a última hora estamos yendo al Señor porque la vida nos está comiendo la vida nos está acabando las piernas nos están cansando y ahora necesitamos ayuda dice al escaparse mi vida yo recordé al Señor entonces recordó el Señor Jonás siendo un profeta elevé mi oración sincera a él y él hizo que el pez vomitara me escupió escupió dice una parte de la Biblia escupió a Jonás y luego fue otra vez ante Dios y Dios por segunda vez le dio la indicación ve a predicar a Nini y ve dile que si no se arrepiente yo lo voy a destruir esta vez Jonás aprendió la lección atendió la indicación fue pero enojado y Dios que conoce el corazón sabía que él estaba enojado predicó pero al predicar predicaba deseando que Nínive no se arrepintiera porque Jonás quería que Dios hiciera caer fuego como cayó en Sodoma y Gomorra para que destruyera a Nínive y cuando él se dio cuenta que el rey atendió su prédica y envió a todo el pueblo que fuera a hacer ayuno puso a ayunar a los gatos a los perros a las gallinas a las vacas a los caballos a los camellos puso a todo el mundo en ayuno el rey y se arrepintió y el Señor salvó a Nínive y Jonás enojado en todo ese tiempo se fue a una montaña para ver la ciudad estaba esperando que lloviera fuego y cuando vio que todo llovió fuego se enojó se durmió el Señor hizo que creciera una higuera se durmió y la higuera al amanecer le libraba del sol pero de repente Dios envió un gusano para que se comiera la planta esa que le libraba del sol se marchitó y el sol le pegó en la frente en la cabeza a Jonás y Jonás se enojó más le dijo me quiero morir yo sabía que tú ibas a ser misericordioso con ellos pero ellos se merecían morir ser destruidos y viene viene Dios le dice Jonás tú estás enojado porque el gusano se comió la planta estás enojado porque la planta te daba protección del sol si tú tienes lástima por la planta como yo no voy a tener lástima por más de por esa gran cantidad de personas que están en Inive le dijo Jonás recibió la lección atendió las indicaciones pero de su manera nosotros no podemos atender las indicaciones de nuestra manera ya está bien claro como las tenemos que atender la palabra de Dios ya lo trajo todo arreglado anota el punto 3 dije en el 2 no agreguemos opiniones a las indicaciones solo obedezcámoslas tú opinas a un policía el alto que está ahí usted lo tuvo que haber puesto en la otra calle no en este así que yo por eso me pasé el alto y por eso tuve el accidente ¿puedes tú opinar eso? no las autoridades son los que deciden nosotros eso lo hacemos con los hombres ahora con Dios que es tan amoroso y perfecto porque Él conoce nuestros caminos y sabe exactamente que es lo mejor para nuestras vidas aunque no las entendamos en el momento preciso en el cual estamos en angustia el Señor sabe lo mejor para nosotros y aunque estemos renegando enojados meditemos y veamos que Dios es el perfecto y quiere lo mejor para nosotros Él nos ama con amor eterno Él está viendo todo el panorama no ve solamente míopemente Él ve todo el panorama así es entonces cuando yo digo en el punto dos que no pongamos nuestras opiniones en las indicaciones irrefutables de Dios para nuestras vidas los principios no tergircemos los principios de la palabra no tengamos como antiguo como dinosaurio dinosauriamente las opiniones bíblicas porque la palabra de Dios es cortante es penetrante la palabra de Dios es poderosa la palabra de Dios es eterna no cambia no se envejece está como que fue escrita en este momento para nosotros porque es palabra de Dios porque para Él porque Él no tiene pasado ni presente ni futuro cuando decimos que aseguremos las indicaciones hay que asegurarnos que vengan de la fuente correcta dice el punto tres aseguremos que las indicaciones vengan de la fuente correcta hermano cada vez que hayan indicaciones de Dios en la palabra en la prédica en la consejería siempre va a haber una contraindicación porque ese es el trabajo del enemigo que quiere destruir tu familia que quiere destruir tu matrimonio que quiere destruir tus hijos que quiere destruir tu vida en tus malas decisiones hay dos grandes decisiones las más importantes en la tierra te las voy a decir número uno mira Viquita tú que estás pequeña una de esas dos decisiones ya las ya las ya las ya la cumpliste dos decisiones las más grandes ¿cuál crees tú que son? número uno entregar tu vida a Dios nacer de nuevo esa es la decisión más importante te voy a decir cuál es la segunda se los voy a dar en este mismo mensaje solo una pude haber dicho pude haber las dos decidir con quién te vas a casar esas son las decisiones más importantes aquí en la tierra primero nacer de nuevo de verdad dos con quién tú te vas a casar porque vas a ser equipo vas a ser empresa para cumplir tu misión de Dios aquí en la tierra que te va a traer cosecha adelante todo va a estar bien everything will be alright el mundo es humano está tu mundo es humano está el creador del universo venció toda ansiedad tu mundo es humano está y todo va a estar bien 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 Gracias por ver el video